que respaldan la JEP. La JEP es el modelo de justicia más controversial y debatido desde que el Gobierno Nacional firmó el Acuerdo de Paz y es que para muchos es el mecanismo de justicia, verdad y reparación más importante y reconocido en el mundo por la Corte Penal Internacional. Que va a poder juzgar, sancionar y al mismo tiempo hacer realidad el derecho a la verdad y la justicia para millones de víctimas en Colombia. Es posible que por primera vez en Colombia tengamos un tribunal independiente, imparcial, no politizado y corrupto y muchas veces ineficaz. Para expertos y defensores de la Jurisdicción Especial para la Paz este mecanismo de justicia es necesario y obligatorio para darle fin al conflicto e iniciar la reparación eficaz de las víctimas. Para ellos es el eje fundamental de la paz. Algunos quisieran llevarlos a la cárcel, con razón, con rabia, con dolor. Había que ir por ellos a la selva. Fuimos durante 52 años por ellos y nos costó eso 8 millones de víctimas y 250 mil muertos. Ya firmamos la paz, hay que cumplir ahora el acuerdo. Además la JEP le da garantía a las fuerzas militares y no es cierto que persiga a nadie. Es la seguridad jurídica de la paz y la vamos a probar. Necesaria y obligada es para estos expertos la JEP, pues para ellos sería un error optar por la justicia ordinaria que está corroída por la corrupción y ha demostrado una tasa de impunidad alta, pues más del 98% de los crímenes de lesa humanidad en Colombia han sido dejados en la impunidad durante décadas. Hay que hacer que la justicia que ha operado en Colombia, la justicia ordinaria sea la que tenga la responsabilidad de asumir la rendición de cuentas por los millones de crímenes que se han cometido en Colombia. Históricamente, más de 8 millones de víctimas no han sido reparadas por la justicia ordinaria. El propósito de la JEP es que las personas afectadas por el conflicto puedan tener acceso a la justicia y sobre todo a la verdad tan necesaria para perdonar. Más de 100 mil investigaciones por desaparición forzada, 120 sentencias. Más de 7 millones de desplazados y menos de mil sentencias por desplazamiento forzado. La JEP es un mecanismo de justicia transicional que a mayor verdad, menores penas. Una herramienta que finalmente podría beneficiar a las víctimas que durante tantos años habían sido excluidas de la justicia y que ahora tendrán su derecho.